Resumen diario del arco de SPNRP parte 57 Amigos buenos días, empezamos el noticiero del día domingo con lo más destacable del jueves y viernes Para empezar, el día jueves pudimos observar el asesinato del señor Domón a manos de Gumercindo García El homicidio se produjo porque previamente Gumercindo y Hermenegildo realizaron una prueba para ver quién mataba a quién Y Domón, al ver que Gumercindo estaba decidido en matar a su hermano, éste decidió sacrificarse poniéndose en medio Escúchame, da 10 pasos hacia adelante 10 pasos, espérate El primero que se gire y mata al otro, gana la batalla, ¿qué te parece? A lo mejor no doy 10 y doy 5 3, 2, 1, ya No, 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 no todos los miembros de la SL después de observar que el señor Giovanni no presentaba un cambio en su comportamiento, estos decidieron realizarle un PK de banda, que para los que no sepan el significado de dicho término, en pocas palabras lo expulsaron de la organización. A mi hermano ya le dije todo lo que tenía que decirle, está todo dicho creo, muchas gracias por todo señores. Los que van a morir te saludan, que seas feliz en el otro lado. El señor Max el día jueves nos reveló que abandona la ciudad debido a que aparentemente el señor Jacob alias el Calavera falleció. Los motivos de su muerte actualmente se desconocen, pero Max antes de irse de la ciudad nos reveló grandes cosas que contenía una carta la cual Jacob en su momento se la otorgó. Cosas como que Jacob se llamaba Matthew y que este es el hijo de Conway el cual fue secuestrado a los 5 años y que Conway nunca lo buscó. Especialmente. 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 Así que va a haber un cambio un tanto drástico en vuestra carrera. No puedo tener agentes del CNI que sean subinspectores. Por lo tanto, os voy a subir a inspectores. Continuamos con lo más importante del día jueves, en donde los señores Gustavo y Horacio fueron ascendidos a inspectores jefes. Recordemos que estos sujetos se encuentran disfiltrados en el sistema y que el día viernes realizaron una compra de armas junto a la mafia. Además de que dicha organización, en una reunión le explicó a Horacio y Gustavo todo sobre el monopolio que estos manejan, la Coca y la Ero. Cabe mencionar que dicha organización planea rescatar a Evo de la federal, ya que este se encuentra nada de ser condenado a perpetua. Entonces, lo siguiente sería hacer un bloqueo y otro bloqueo con otro camión por detrás. Que se queden ahí atrapados. Eso es. El camión tiene que estar en marcha cuando salen de comisaría. O sea que tenemos que tener un vigía y si llevan el helicóptero, pues habrá que poner vigía con Franco para asustarles, ¿sabes? Para pegar dos tiros y que sepan que no pueden salir del helicóptero. Los extraditables y la note rosa protagonizaron un tiroteo en la zona de plantado cerca al cartel de Vinewood. Dicho tiroteo nos dejó a los extraditables como victoriosos y a estos sujetos pillándole las armas y los DNI a los miembros de la note rosa. Veo gente aquí con... con armas largas, marico. Guarden todo y nos vamos. Mate uno. Va uno. Muerto, muerto uno. Ha batido hasta uno, señores. Sí, el otro vino en el tal. Vale, lo veo. Vale, hay uno aquí. Está jodidísimo, está jodidísimo. Me está dando bala. Me está disparando yo en la moto. ¿Quién me disparó? Mate uno, mate uno, mate uno. Vale, perfecto. Queda solo el del camacho, ¿no? Viene la poli, viene la poli, viene la poli. Dale que no les conviene, dale que no les conviene, dale que no les conviene. Venga que no les conviene. Venga que no les conviene. Y se van a entrar para hacia plomo, en serio. Se bajaron, se bajaron, se bajaron. Muerto uno. Llevan muchos tiros al otro. Muerto otro creo. Muerto, muerto. Sí, está muerto. Bueno. Venga. El siguiente clip que les voy a poner resume toda la reunión que se realizó entre los zombies cortadedos, la noche rosa y los del norte, en donde estos llegaron a un acuerdo de paz. Cabe mencionar que estas organizaciones pueden liarse de tiros siempre y cuando sea un encuentro de casualidad en un laboratorio o cualquier otra parte, pero que no sea porque se dan de casa. Bien, otra cosilla más. Ayer nos reuniste a dos partes para firmar, por así decirlo, un tratado de paz. Exactamente. Bien. Usted sabe que por nuestra parte lo aceptamos debido a ustedes, no al respeto que le tengamos a esa gente. Obvio. El caso es, ¿ellos están en la misma posición? Lo están. Te lo aseguro yo que lo están. Ni tanto por vuestro... ...bando como por el de ellos. Si faltáis a la palabra que me disteis en su día, el de ayer, habrán... habrán problemas. Bien. Ayer se comentó el tema de no tocar el norte. De no montar alborotos por allí, pero lo que dije, si casualmente os encontráis plantando hierba o plantando lo que sea que planteéis y queréis limpiar el sitio para plantar a gusto, no hay ningún tipo de problema de que se peguéis plomo entre vosotros. Pero no se busquéis. Nada de ir a hacer redadas el uno contra el otro. Y si nos da por ir a una tienda y secuestrar a las personas que hayan dicha tienda... Si casualmente resulta que son ellos, pues bueno, pues mala suerte. Pero ir intencionadamente a esa tienda, buscarlos exclusivamente a ellos, estaría mal hecho por vuestra parte. No, yo me refiero a que nuestra zona de operaciones no tiene por qué alejarse del norte. Si nosotros las cosas que hacemos las hacemos por el norte y en ciudad, porque el norte, dicho sea por ellos, sea de ellos, no nos tenemos que dejar de sazonar. No. Simplemente yo no les busco a ellos. Exactamente. Tú no les buscas y ellos no te buscan. Bien. El norte lo podemos seguir pisando y podemos... Aquí las armas las movemos nosotros y nosotros decidimos cuándo se disparan. Y de momento no es de renta ninguna, o sea, no es de rentabilidad para nadie de que se disparen. Cuando haga falta que se disparéis entre vosotros, os dirá. Y si se queréis matar y reventaros la cabeza, matarse y reventaros la cabeza. Ya será el día que me dé igual todo. El día de ayer, Mike puso fin a un acuerdo que tenía con la organización que le pedía un pendrive con información que los comprometía. Dicha rotura se dio porque Mike ya les había fallado en varias ocasiones. Cabe mencionar que estos no les quisieron hacer nada porque en estos momentos Mike forma parte de una organización más tocha que la suya. Mira, te lo voy a explicar. Me tienes hasta los putos huevos, así de claro. No te pego un puto tiro en la cabeza porque los de las armas me lo han impedido. Y tengo tratos con ellos que me rentan más que tu puta vida de mierda. Hasta los huevos, vale. Hasta los huevos. Es imposible hacer nada contigo. Es incapaz de hacer nada. Lo único que te pido que tienes que hacer, conseguir un puto pendrive con una información importante para mí y vas y tienes los huevos de darle una orden a otras personas para que me traigan un pendrive y encima está la información borrada. Ole tus huevos, te lo digo muy en serio. Y ahora me vienes ofreciéndome unos compradores. Todos los trabajos que te he dado te han salido mal. Es que colega, parece mentira que sepas trabajar. No sé cómo te mantienes con los dos piernas en el suelo. La gravedad supongo. El señor V trabajará para una organización la cual tiene algo en contra de Mike. El trabajo que éste ejercerá será que mientras labure de distribuidor consigue información de la gente. Para los que no saben, V trabaja en el Badulaque. Cabe mencionar que esta organización se comunicará con él vía Darkwebs, siendo más específico con tres distintas. Vale, perdón, perdón, perdón. En la siguiente reunión, que es la próxima que tengas ya los clientes para hablar con nosotros, seriedad. A la mínima que te rías en mi puta cara, sueltes algún comentario de mierda, tus clientes van a morir. Vale, vale, vale. Y como me enteré de que me la lías, porque vas a la puta CNP de mierda a avisarle de los tratos que estamos teniendo contigo o con tus clientes, ya te lo he dicho. Tengo fotos de tu cara, de tu DNI, de tu matrícula, de tu coche, de tu puta casa. A mí se me da muy bien enterrar a la gente viva. Vale, vale. Que te quede como una puta amenaza. Bueno, no quiero profundizar mucho en el tema, pero como ustedes saben, Showtech decidió abandonar Spain y acabar con su personaje Jacob. Motivos oficiales que expliquen esto, pues no se han dado. Pero uno podría deducir que fue por la polémica que se generó en Twitter por la comunidad que tergiversó el tuit de Showtech. En lo que a mí me compete, no pienso dar mi opinión respecto a esta polémica, debido a que es un tema muy delicado. Pero como pueden ver en las imágenes, ya todo está solucionado. Otro tema que debía anunciar es la salida de Dimitar, el gringo del servidor. Quizá no tenga nada que ver con lo anterior mencionado, pero este, en su stream del día viernes, dijo que ya no se sentía a gusto roleando, y que dejaría de lado tanto Spain como el tema del rol. Y ya para finalizar, simplemente decirles que todo Spain está conformado por distintos personajes, y que no por la salida de un par, la historia como tal se vaya a terminar. Porque fácil les podría poner como ejemplo a algunos personajes, como el caso del marcianito, Yu, Musa, Paco, Moco, entre otros. Y aunque quieran o no, cada uno de ellos terminan interviniendo en la trama. Y que si alguno de ustedes llegó hasta este punto y no le ha cogido cariño a la persona detrás del personaje, pues no sé qué decirles sinceramente. Recuerden, Spain son todos, no unos cuantos. Axel a lo largo del día generó unos ingresos de más de 300 mil dólares en el casino. Reborn anunció que sacaría un libro, el cual tendrá varios spin-offs de la historia de Conway. Debido al desinterés de Lily hacia V, este último parece que va a tomar otro camino en su vida. Esto porque Salva, antes de terminar el rol del día, nos enseñó cómo abría un maletín viejo sacado de la federal. Chino Ramen, en la reunión que tuvo con Horacio Gustavo, nos reveló que este es el jefazo del sistema, y no nadando como muchos pensaban. Joey, después de mucho tiempo, el día de hoy consiguió lo que parece ser su futura pareja. La chica se llama Ellie, y al parecer estos dos tienen mucha química. La SL, el día jueves ascendió al pibe y le dio una oportunidad de confianza más a José María después de un interrogatorio. Los extraditables, el día jueves consiguieron una sede y nos presentaron a Giovanni como el nuevo integrante de su organización. Con esto, a la banda ya solo le quedaría una vacante. Freddy, el día de ayer, secuestró y noqueó a una oficial en venganza por los malos tratos que éste ha recibido por parte del CNP. A dicha oficial, éste le dejó una carta que decía, Aprende a hacer tu trabajo o será sancionada. Y dile a la agente Vega que siempre vigile sus espaldas. Gracias. Gracias. Gracias.